Desde hace días he visto en muchos lugares la difusión de todo esto de la supuesta cancelación de Dragon Ball Super en Argentina y el cómo quieren extenderlo en Latinoamérica y la verdad es que, siendo sinceros, no soy el mejor investigador o informador pero muchas de las personas que abordan el tema no saben ni la mitad de lo que pasó y desinforman más a la gente así que como Dragon Ball es el contenido principal que tengo en este canal y obviamente sé bastante de lo que pasa con esta franquicia y a petición de muchos subs y followers les traigo lo principal y más importante de esto así como todo lo que provocó sin más, comencemos Lo que fue El hecho ocurrió luego de que el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires planteara que un capítulo presentaba un ejercicio de violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor y que en el mismo se naturalizaba la vulneración de una niña Esto ocurrió en el capítulo previo al torneo de poder donde el maestro Roshi quería reprimir su fascinación por las chicas lindas y con esto le pide a Puar que se transformara en una para tratar de mermar esa habilidad A continuación les presento la escena Vine a pedirle a Puar que se transforme en una hermosa jovencita Ahora, esto claramente quien no conozca a Dragon Ball dirá que es un acoso y palabras más, palabras menos Pero claramente como muchas personas que exigen lo que les corresponde piden que se sepa el contexto de las cosas que exigen para poder ser comprendidos Pues ahora, para esas mismas personas el contexto aquí es que en esta escena es un gato que tiene más edad o incluso la misma que Goku quien se encuentra por los cuarenta y tantos o cincuenta y tantos Entonces, este gatito se convirtió en una chica solamente en apariencia para ayudar con su debilidad al anciano y fue todo No se acosó a ninguna menor y la escena fue tratada a que fuera el mismo Puar y no una chica random por ahí pues Puar no es un menor de edad aunque lo parezca Puar está desde el Dragon Ball clásico cuando Goku apenas era un niño y Puar ya tenía su edad Ahora, todo este descalabro fue simplemente hecho por gente que no sabe ni siquiera qué pelear o exigir ¡Seamos realistas! Esto solo fue un recurso cómico y ejecutado con un personaje que ya les describí anteriormente Solamente un recurso cómico, lo vuelvo a recalcar Pues si dicen que el Maestro Roche es un personaje acosador y es un personaje que no transmite nada positivo ¿Qué me dicen de esto? Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar Esas son las bases del entrenamiento del Maestro Roche para tener una buena condición ¡Uno, dos, uno, dos, uno! Ah, pero eso pues fue hace mucho en Dragon Ball clásico No es así, eso van a decir Pero para esa respuesta, tengo esto Goku, Kevin Ustedes me enseñaron que este cuerpo cansado y maltrecho Aún tiene mucho que dar y que es muy pronto para definir mis verdaderos límites ¡Mis discípulos! Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer hay que descansar y también hay que jugar Esas son las bases del entrenamiento para tener una buena condición Claro, incluso después de toda esta escena polémica que pasó ya en el torneo de poder Como les dije, la escena pasó previo al torneo de poder Y pues, solamente es una opinión que viene de personas que no tienen el contexto del personaje que incluso dicen que el mismo personaje no transmite nada bueno Ajá, claro que sí, las escenas que les mostré nunca existieron, ¿verdad? Lo que ocasionó El canal Cartoon Network emitía la serie de Dragon Ball Super decidió levantarla de su grilla de programación Esto claramente para no verse envuelto en polémicas pues ellos tienen que mantener una imagen amigable y sana al ser un canal enfocado con menores de edad Por lo que si bien fue una decisión drástica fue lo correcto hasta que esto se calme y se logre hacer entender a la gente lo que pasó ¿A quiénes afectó? En todo este embrollo, la incertidumbre del momento y la desinformación causó que las mismas personas sacaran conclusiones remotamente alejadas a lo que pasó Por ejemplo, en este tweet donde esta persona afirma que por la escena del conocido meme de A tu casa gorda Es la razón de la polémica que causó que Cartoon Network bajara a Dragon Ball Super de su grilla de programación Claramente después quizá esta persona o los otros que hicieron este tipo también de tweets diciendo que ese era el motivo van a decir Ah, fue bait Ah, este, solamente era una broma Ah, solamente fue para llamar la atención de la gente Claro está, pero simplemente sabemos que lo hicieron rápido porque ellos creían o ellos se desinformaron o ellos no entendieron que pasaba y pues obviamente se les hizo fácil creer que esa era la razón Pues a esto el señor René García, voz de Vegeta en el doblaje latino para que no lo sepa le hizo un retweet citado donde este aclara que no es su voz que jamás lo diría y que jamás salió en el doblaje original También agregando un cuarto punto diciendo que se pongan a hacer algo productivo adjuntando el hashtag FakeDragonBall o Dragon Ball falso Después en otro tweet él dice lo siguiente A ver, ya sé que es un meme Ya sé que ahora cualquiera se toma la libertad de hacer lo que sea y por eso mismo cuestiono Tratándose de un personaje tan querido ¿Se vale? ¿Cuál es el punto? ¿Esto es humor? Y agrega una respuesta No creo No me ofende Simplemente me parece excesivo Punto Ahí mismo se le hizo un comentario de que estaba enojado y él dice que no y tampoco Vegeta entre emojis de risa Quizá muchas personas tomaron a mal esto pues muchos disfrutan de los memes de los imitadores o incluso gente random que le da voces a los personajes de Dragon Ball para hacer clips graciosos o escenas que pues te terminan causando gracia Y yo también lo he visto Incluso me han dado risa pues el humor es subjetivo y mientras para ti no representa ninguna ofensa pues puede que te resulte gracioso De hecho gracias a esto pude conocer a los chicos que trabajan conmigo en el Animanga quienes son unas personas muy amables y educados y ellos solamente graban cosas que los fans a veces le piden para los memes o algunas páginas o pues ya sabemos las páginas que suelen subirlo por lo que les hace ilusión y les emociona ver su voz en personajes de Dragon Ball y echarse unas risas como cualquier fan de Dragon Ball querría hacerlo pero no por eso quiere decir por ejemplo que al imitador que hace la voz de Vegeta le dice gordas a todas las mujeres y las golpee no claro que no hay que tener dos dedos de frente para saber que eso no es así sin embargo mucha gente los comenzó a señalar con el dedo de que ellos eran los culpables de todo esto y pues y que por ello suceden estas cosas pero simplemente fueron un daño colateral que no tenían culpa ahí pues cualquier persona como les dije con dos dedos de frente sabe que lo que ellos dicen en sus memes nunca se dijo en Dragon Ball pero esto lo ocasiona la desinformación en Twitter y que seguramente se extendió por Facebook u otra red también ya sea TikTok pues ya sabemos que ahí la información se va diluyendo diluyendo hasta el punto que salen cosas que a veces resultan ser absurdas y que no eran ni siquiera lo principal que se tenía planteado abordar pero bien ahora con lo del señor René él claramente está defendiendo su trabajo y le puede resultar algo molesto o desagradable que el personaje que él ha doblado por años lo hagan decir estas cosas pero simplemente es porque quiere evitar que masas de gente desinformadas lo ataquen a él porque incluso él aclaró que no era su voz por lo parecida que la hace el imitador así que es solo eso proteger su trabajo y en base a eso mi buen amigo quien imita la voz del gran René claramente se sintió mal pues tuvo el mismo pensar que yo de que también habría mucha gente que lo tacharía de culpable en esa situación cuando simplemente sería un afectado más de la desinformación lo único malo de todo esto es cuando estos grupos ven que logran algo en un país intentan replicarlo en otros tratando de sobrellevar su régimen de peticiones por encima de todo sin contextualizar lo que piden en muchas ocasiones pues como lo dije se tachó a un personaje de tal cosa sin saber el contexto de lo que pasó y sin saber cómo es el personaje solo por una apariencia rápida que para ellos en muchos dibujos en muchos animes todo resulta ser acoso todo resulta ser machista y reitero está bien que traten de erradicar eso pero no que lo quieran aplicar o erradicar donde claramente no saben lo que ven solo por ver 5 minutos de un capítulo de relleno de Dragon Ball en este caso así que sí aún está pendiendo de un hilo que esto no pase en otras partes de Latinoamérica pero solamente la presión de quienes realmente tengan la razón será la que dé resultados simplemente desde mi punto de vista para estas personas respeto totalmente lo que buscan pero que lo exijan en cosas de mucha más importancia y urgencia y en las que sí tengan contexto de lo que pelean y exigen no en lo que no conozcan como un anime que valga la redundancia es unánime es unánime o sea es algo que simplemente no es la vida cotidiana de ahí en más les deseo muchísima felicidad muchísima salud y sobre todo muchísimo cariño a todos los que exijan sus derechos en todo el mundo pues lo merecen solo asegúrense de no llevarse entre la corriente cosas que no afectan nada en sus movimientos ahora si tú quieres dar tu opinión adelante simplemente respeta para que te respeten no quiero que la caja de comentarios se vuelve una cloaca de gente que obviamente no tiene educación te lo pido de favor sin más yo soy su amigo Mexi y nos vemos en otro video chao y cuídense mucho chau chau